Vamos a hablar, vamos a arrancar de Chivas, que había comenzado ganando 3-0 contra el equipo de Mazatlán, y ahora viene un descalabro ayer con un primer tiempo terrible por parte de Guadalajara, con un error increíble del arquero Budiño. ¿Qué te pareció, Sergio, tú que estuviste ahí con Chivas, buen rato, en la actuación de Guadalajara el domingo, y si te gustó, ¿no?, el proyecto de Michelle Leal? Pues, como dices tú, son partidos siempre interesantes, lo que son entre Pachuca y Chivas, creo que Chivas, como dices tú, venía a golear en la primera jornada, esta vez creo que fueron dos goles, a mi parecer, errores defensivos, uno fue un oso que ya todo el mundo lo vio, el otro creo que el defensa ahí muy confiado también, y se la robaron, y al final de cuentas, pues, le cuestan esos errores, creo yo, que son defensivos, defensivos y que a la vez infantiles, ¿no?, porque se pudieran solucionar muy fácilmente, ¿no? Pero bueno, es el estilo que ellos tienen, de Michelle, como dices tú, que le gusta ser atrevido, que le gusta a veces exagerar a lo mejor en ese atrevimiento, salir jugando desde abajo, no digo que esté mal, pero hay ocasiones en el que a lo mejor, el defender siempre tu portería va a ser lo más importante, ¿no?, a mi punto de vista, pero bueno, yo creo que el proyecto, como dices tú, ya se verá, si es bueno o no, yo creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones participar a Michelle Año, y en algunas veces le ha ido bien, en otras no, pero yo creo que con los jugadores que tiene, y si creen en él, y él también les da la confianza que creo que se las da, van a tener un fútbol muy vistoso, creo yo, porque tienen buenos jugadores y con mucha dinámica. Oye Héctor, el futbolista mexicano como que salir jugando cuando el rival te presiona, lo vimos ayer, Pachuca empieza a ejercer presión y empiezan los errores en la salida, la desconcentración, el caso de Leaño aplicando este sistema con Guadalajara, y Judín y el arquero falla igual que la defensa, ¿por qué le cuesta tanto al jugador mexicano este estilo de juego, de salir jugando la pelota cuando el rival te presiona? O sea, es un concierto de errores cuando hay presión alta. Sí, definitivamente, yo creo que la inseguridad, sobre todo el no tener el balón, y sobre todo que creo yo que se trabaja poco en la parte defensiva, ese tema de la técnica, no la técnica individual. Recordemos que todos los defensas, un servidor lo fue, pero bueno, yo toda mi carrera a nivel amateur la hice de delantero. Yo creo que se trabaja en ese aspecto menos, y la gran mayoría, pues, tienden los directores técnicos a que ante cualquier error hay que despejarla, ¿no? Evitar o tener más lejos el balón de tu arco. En este caso, sobre todo en el autogol, me parece, como ya lo dijo Sergio, un error Garrafala, donde intervienen ahí Huerta, Ponce, Sepúlveda, en una jugada por la banda izquierda de Chivas, en la cual no sacan, tratan de despejar, y Bañez muy bien trata de hacer esa presión, consigue la pelota y se la toca muy bien a Guzmán para hacer ese gol, ¿no? Y bueno, el error de Gudiño, pues, yo siento que más de error estoy viendo el partido. Fíjate, da la casualidad, no sé si estén de acuerdo conmigo, hay un bordo de pasto en el cual exactamente le bota ahí el balón, porque Gudiño no pierde de vista el balón, sino que al momento de que el balón lo retrasan, justo pega en ese bordo y hace un pequeño salto. Yo me da la impresión de que si hubiera perdido de vista el balón Gudiño en un pase retrasado, yo creo que más que error de Gudiño, fue un error defensivo, y donde muchos técnicos a veces no dan la indicación que es una situación de fútbol base, cuando se la regresa al arquero, nunca se la debe regresar el balón a tu arco entre los tres palos, siempre tiene que ser a un costado. En este caso se la regresan directamente hacia el arco, volvemos a caer en la situación donde ese pasto que en una jugada yo creo que se levantó, justo pega ahí el balón y le da ese brinco y bueno, cae ahí ese autogol, ¿no? Me parece que Leaño, como dijo Sergio, también estoy de acuerdo, muy atrevido, yo pienso que los equipos, y más en un técnico joven que apenas empieza, tiene que armarse de atrás hacia adelante. Yo creo que tiene jugadores interesantes, pero el primer tiempo Pachuca le resultó esa presión alta que los primeros cinco minutos me da la impresión que Chivas juega bastante bien, no sabe salir jugando, la presión alta la hace muy bien Pachuca, y ahí marca la diferencia. En el segundo tiempo Chivas mejora con los cambios, con la entrada del Piojo y del Chicote, que son dos gentes importantes que desde mi punto de vista deberían de iniciar los partidos, y cambia totalmente y a punto estuvieron de empatar. Un penal claro, claro desde mi punto de vista también, que se lo cometen a Sepúlveda, y bien marcado. Al final tuvo Chivas para empatar, pero creo que ese 3-0 de la primera jornada es engañoso, porque Mazatlán no infringió nada. No, y es que, bien Héctor, le ganó a Mineros, le ganó a Necaxa, y le ganó a Mazatlán, o sea, no era ningún parámetro, la verdad, ninguno de los tres para Chivas, ¿no? No sé, igual, ¿cómo lo viste tú, Sergio? O sea, igual muy engañoso lo que pasó en pretemporada, ¿no? Sí, claro, obviamente como viste, uno son parámetros, y más en una pretemporada, cuando te enfrentas a rivales, vamos a ponerlo no tan poderosos, poderosos o con la calidad que a lo mejor otros equipos de la liga lo pueden tener, sin decir que ni menospreciar al rival que tenía, ni en este caso a Mineros o a Necaxa, ¿no? Pero yo creo que, me duele decirlo, pero creo que Chivas viene muy para abajo, ¿no? A pesar de los jugadores que tienen gran calidad, no sé, por alguna razón no levantan, yo estaba seguro que cuando llevó Uribe, que llegaron tal vez los refuerzos les iba a ir bien, porque tienen jugadores mexicanos, si bien jóvenes, pero con gran calidad, pero bueno, él otra vez por ahí vi que dijo que Chivas era para todos los mexicanos, pero no para, como un mexicano no para Chivas, y sí tiene razón, la verdad, porque, como dice, a mí me tocó la fortuna de estar ahí, complicado, complicado esa plaza, esa plaza es muy complicada, y si no tienes el temperamento, la personalidad para encarar partidos, y la presión que ejerce Chivas, a pesar de que tiene muchos años de que Chivas no ha andado bien, siempre va a haber presión, siempre, siempre, yo creo que tienes que tener la personalidad para encarar y para aportar esa playera, porque es muy, muy complicada por toda la historia que lleva, yo creo que eso es lo que le está pasando a lo mejor a algunos jugadores, ya lo vimos con Uribe, sin menospreciar la carrera que hizo Uribe, o por alguna razón, por la que sea, y mira que es un jugador de, pues que tiene mucha historia, que hizo época en nuestro fútbol, que estuvo en los grandes equipos, en selección hizo también mucha historia, ¿por qué no estuvo en Chivas? ¿por qué no lo logró? ¿por qué no le dieron la oportunidad? Si no se la dieron, o no se la ganó, ¿o qué? No sabemos, yo estaba seguro que en Chivas le iba a ayudar muchísimo a Uribe, a Uribe creí que le iba a ir muy bien ahí, y sobre todo que le iba a ayudar más a los jóvenes, pero pues nunca sabremos cuál fue realmente el motivo, de por qué nunca destacó, y por qué nunca jugó más bien, porque le dieron muy poco, muy pocos minutos, yo creo que hasta, bueno, pues ahí terminó su carrera, y fue por así que el error de él le hice a Chivas, porque ahí terminó prácticamente su carrera, que estuvo más de un año parado, sin jugar, sin tocar a lo mejor, en un partido oficial, digamos, muy poco, y bueno, es complicado jugar ahí, esperemos, y los muchachos, tanto Leaño, puedan identificar eso, y que Chivas pueda salir adelante, y vuelva a hacer lo que siempre, o en algunos años atrás, siempre ha estado en liguilla, y calificando, más que nada calificando, lo vemos calificando, y ya está, es un alivio, es un alivio para los que tenemos un cariño especial, por ese equipo. Bueno, y ves a, muy contento Héctor, pero porque Cruz Azul lleva dos ganados, no más que, no más que, casi que de milagro, no sé si viste el partido Héctor, la verdad que Cruz Azul, muy cambiado, con nuevos jugadores, mostrando otra cara, pero a mí la verdad, el partido del sábado, no me convenció del todo, Cruz Azul, para el potencial que tiene, y mira, curioso que quien le dé el pase para gol, a Charly Rodríguez, que por cierto, anda en gran momento, dos goles en dos encuentros, pues es Antuna Héctor. Así es, fíjate que, comentando un poquito lo que decía Sergio, y lo que comentas tú de Cruz Azul, yo creo que son dos instituciones, de los llamados cuatro grandes, del fútbol nacional, sin menospreciar a otros equipos, que han levantado, en las últimas torneos, o las últimas épocas, con campeonatos, pero sí, bueno, te comento, que Cruz Azul gana con lo justo, viene de menos a más, conozco a Juan Reynoso, creo que Juan Reynoso, lo que no hace Michelle Año, para su equipo, muy bien defensivamente, y bueno, lo mostró en este partido, ya que al minuto cuatro, prácticamente, es el gol, si no, si no estoy equivocado, al inicio, y bueno, y juega sin centro delantero, mete al quick, este, Mendoza, de centro delantero, entonces, ahí te das cuenta, cómo, a veces, los directores técnicos, pues, tenemos diferentes ideas, de acuerdo a los, a los jugadores, y armas tu equipo, de acuerdo a los jugadores, pero si es importante, en mencionar, que más allá, de los entrenamientos, que haces, y de los partidos, referente a lo que decía, Sergio, en Chivas, es una plaza difícil, porque recordemos, estando en Cruz Azul, en América, en este caso, Chivas, y en algunos equipos grandes, que vienen de atrás, como Tigres, o Monterrey, siempre, el, el, este, entrenamiento, que le llamamos, el entrenamiento invisible, es importante, ¿no? El jugador, si es profesional, cómo se comporta, fuera de las canchas, porque, si recordamos, bueno, Chivas viene padeciendo, Sergio, José Manuel, situaciones de, indisciplinas, a través de varios, ya, ya no de varios torneos, de varios, yo te diría, que los dos últimos, dos o tres años, entonces, el jugador, llega ahí a Chivas, y piensa, que por llegar a Chivas, puede hacer lo que quiera, entonces, es importante, resaltar eso, ¿no? Y, con referente a Cruz Azul, gana con lo justo, no me gustó el partido, por supuesto, creo que va a venir de menos a más, Cruz Azul en esta segunda fecha, se presenta con problemas de lesiones, con problemas de COVID, y precisamente por esa situación, Juan Reynoso no cuenta con, con todos sus, sus jugadores, lo vimos a, al, al, al bebote Jiménez, que entra de cambio, lo cual en la semana, entrenó un solo día, y bueno, esas son las, las situaciones que se le presentan a los técnicos, con esta pandemia, a todos los equipos, y, y bueno, vamos a esperar que conforme avance, el campeonato, Cruz Azul se vaya mostrando mejor, creo que, eh, ya resultó campeón con Juan Reynoso, eh, clasificó el pasado torneo, aunque no le alcanzó, para llegar a la final, pero han llegado buenos refuerzos, y, y entra, eh, Charlie Rodríguez, con el pie derecho, en Cruz Azul, ¿no? gana con lo justo, pero, perdón, este, gana con lo justo, pero, bueno, al final, triunfo son amores, ya lleva ahí seis puntos. Ay, ya lo emocionado, Héctor, porque lleva dos ganados al hilo, el Cruz Azul, igual que Pumas, que también ha sido de las revelaciones, en este torneo, y bueno, para cerrar esta primera, oportunidad que tenemos, de platicar de la jornada, eh, me gustaría preguntarte, Sergio, y después a Héctor, está desequilibrada la liga, Sergio, porque vimos el, el Cruz Azul, eh, perdón, el Monterrey, contra Necaxa, del viernes, una aplanadora, en Monterrey, en media hora ya, se había despachado a Necaxa, lo había arrollado, o sea, hay equipos muy ricos, que, por ahí hasta la banca, de, de Monterrey, tiene más equipo que Necaxa, ¿esto va a pasar toda la temporada, o crees que de repente, se puedan empatar los niveles, porque vemos equipos, como Necaxa, Mazatlán, algunos otros, muy bajos, Querétaro, por ahí podría entrar en este, en este grupo, no sé, San Luis se vio bien, en esta jornada, pero hay equipos pobres, y hay equipos millonarios, como Monterrey, como Tigres, como Cruz Azul, que parece que están en otra liga, ¿no? Bueno, yo creo que hay, pues no hay, no hay duda alguna, ¿no? Obviamente, los equipos, este, de Monterrey, pues, están acaparando, digamos, el mercado, ¿no? Pero, yo pienso que es parejo la liga, ¿no? Porque, si te das cuenta, una jornada anterior, Monterrey no le pudo ganar a Querétaro, en su casa, y después viene y le, le pega a, a Necaxa, en su casa, con un contundente marcador, y después, este, Puebla va, y, bueno, ya esto vamos a, a tocar, Baile gana a Tigres también, que es de los fuertes, este, América, después en la primera jornada, no le pudo ganar a Puebla, o sea, yo creo que son, es, es más parejo, me gusta así, porque son, no, no tanto, obviamente, como he visto, la diferencia sí está entre el que tiene mejor calidad y mejores jugadores, pero yo creo que a veces, como he visto, por la liga, por lo que representa, que, que cualquier, dos partidos ya estás arriba otra vez, este, se relajan a lo mejor los equipos que son llamados, o que tienen mejor nómina, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de los, de los del norte, ¿no? Y, yo creo que es, es, es parejo, si bien, si a lo mejor, como he visto, los equipos fueran más serios, o los jugadores, en este caso, no se relajaran, por la razón que tú quieras, este, marcarían la diferencia todos los partidos, sin duda alguna. Oye, Sergio, y el partido de Chivas, el Pachuca, ¿a quién le ibas? Tú jugaste los dos. No, haría Pachuca, sin duda alguna. Ah, ¿sí? En esta ocasión, porque ya ganó, ¿verdad? En esta ocasión, Lidia Pachuca ganó, ya ganó, este, no, siempre son, como te decía al principio, son partidos, este, muy atractivos, ¿no? Porque, si te das cuenta, también Pachuca, si bien ya tiene rato que no tiene jugadores de su cantera, este, viene también sacando algunos, y, y son interesantes, así es que, siempre son partidos buenos, desde que, yo recuerdo estando en, en Pachuca, y estando en Chivas también. La vez desequilibrada la liga, Héctor, porque la verdad, a mí, digo, ya a los 15 minutos, si yo me gustaran las apuestas, digo, ya, ya tenía el dinero en la bolsa, con el, con el, Monterrey, perdón, el partido de, de Moncí, Monterrey, Mecaxa, de viernes, ¿no? Hay, hay equipos, yo, Mecaxa no le veo por dónde, en este arranque de torneo, le está pasando por encima a todo el mundo, y no se ve que haya solución, no tiene plantel para poder equilibrar este asunto, y por otro lado, lo que comentaba Sergio muy bien, le gana Puebla al equipazo de Piojo Guerrera, a los Tigres que, ya tienen presión, abucharon a Córdoba, ahí en la Sultana del Norte. Sí, bueno, ahí hablaremos un poquito del técnico Larcamón, ya que ha hecho grandes cosas en Puebla, con muy poco, y va una frase, o un comentario que hizo Nacho Ambriz, con respecto al partido que tuvo, ahora que le gana a Santos 3-1 en casa, en el cual lleva a un jugador de Necaxa, precisamente, al Fideo Álvarez, donde le da una oportunidad, entonces, creo yo que es irregular la liga, en base a lo que dice Sergio, todo depende, de repente ganan un partido, o golean algunos equipos, y en la semana como que se relaja, yo creo que ahí entra la cuestión del profesionalismo, tanto de cualquier jugador, de cualquier equipo donde esté, pero sí hay una marcada diferencia, de acuerdo a los equipos que han gastado más, a jugadores que creo yo, que están en su mejor momento, los equipos que trabajan mejor, yo recuerdo desde el año pasado, prácticamente hace dos años, Necaxa el proyecto que trae es, de traer jugadores, formarlos, e inmediatamente cuando hacen una buena temporada, venderlos, creo que por ahí está la situación de Necaxa, en el caso de Puebla, la diferencia es el técnico, el Arcamón ha hecho bastante bien, después de que Juan Reynoso estuvo también en Puebla, llega él y mete a Puebla, lo califica, y si vemos la nómina de Puebla, bueno pues es con referente a una diferencia con Tigres, con Cruz Azul, con Monterrey, y bueno también recordemos que en el caso de Monterrey, pues a Javier Aguirre no le ha ido tan bien, el Piojo empieza titubiante, y bueno, esperemos que Tigres remonte, porque con todos los jugadores, con toda la plantilla que tiene, recordemos, y lo decía, me acuerdo mucho de Enrique Mesa, los equipos que tienen mayor posesión de pelota, son los que ganan, pero a veces no sucede así, y es lo que le está pasando a Tigres, Tigres en el partido tuvo un 75% de la posición de la pelota, pero Puebla fue, concretó esas posibilidades, y bueno, saca un triunfo importantísimo, entonces irregular el campeonato, irregular, y tan es así que tú ya lo dijiste, si jugáramos pronósticos deportivos, creo que nos iríamos con los equipos que vienen jugando mejor, y en estas dos fechas sí quisiera hacer mención, José Manuel y Sergio, en el sentido de que creo que el que mejor fútbol está desarrollando en este inicio de torneo, es Pumas sobre todo, porque con esos brasileños, con Linnini, que también nadie le tenía confianza, y con la llegada de Miguel Mejía Barón a Pumas, creo que se ha hecho un buen conjunto en la parte directiva y del cuerpo técnico, y sobre todo que vuelven a retomar esa situación de los jóvenes, así es que creo que esperemos que Pumas nuevamente vuelva a esas situaciones, donde le daba oportunidad a los jóvenes, y bueno, el inicio es promisorio para Pumas, con un gran fútbol, creo que es el equipo junto con Puebla, que mejor inicia el torneo. Sí, muy bien, y bueno, pues ya estamos cerrando, gracias Sergio, nos vemos el lunes, ya después de la doble formada. Claro, aquí estamos y nos vemos si Dios quiere, para poder seguir viendo estos partidos, y poder decir nuestra opinión de lo que vemos, y bueno, un gran saludo, y gusto poder coincidir nuevamente con ustedes. Igualmente, que está buena la liga, ¿no? Sí, sí, sí está buena, está buena, la verdad que yo creo que se va a ir poniendo mejor, esperemos y como dice Héctor, no sea tan irregular, o más bien, se pone más emocionante cuando es irregular la liga, porque gana uno y pierda el otro, o sea, no siempre gana el mismo y no está siempre arriba uno, así es que ojalá y siga así para que se ponga más emocionante, ¿no? Porque a veces si domina uno solo, hasta se vuelve aburrido, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Pero esperemos y siga así, no más que Monterrey no baje. Perfecto, y tú no guardes la matraca, Héctor, todavía van dos, van dos. Todavía falta, todavía falta. Todavía falta, Héctor. No, todavía falta, creo que es interesante, ya lo dijo Sergio, lo mencionas tú, son partidos interesantes, vamos a ver qué sucede a través de estas jornadas, viene la fecha FIFA, y bueno, vamos a esperar que los equipos cuenten con todo su plantel completo, que pase esta pandemia, que como lo decía Sergio, fuera de cámara, vamos a tener que seguir viviendo con esto, pero creo que viene a la baja, y esto va a dar la pauta para que todos los equipos, a nivel nacional, a nivel mundial, puedan contar con la mayoría de sus jugadores, que se presenten mejores partidos, y bueno, lógicamente, creo que los equipos grandes, siempre estarán ahí cerca, a pesar de la irregularidad del campeonato, siempre van a estar más cerca peleando la liguilla, y el campeonato, a excepción del año pasado, como lo fue el Atlas, ¿no? Perfecto, pues gracias a ambos, el próximo lunes, seguimos con más aquí, del análisis de la liga. ¡Suscríbete al canal!